¿Qué es ese ruido? Es el tren que viene ¿Pero por qué se hace ruido? ¿Por qué? Podría escuchar la vía, a ver si se escucha algo Botelista ¿Quién es la lista, cartelito? Ahí La pared El tren, el tren Estaba vacío ¿Qué misterio? Estaba vacío Vacío ¿En serio? Estaba vacío la arena